Además del retail, otro de los sectores más afectados por la pandemia fue el hotelero. Frente a este escenario surge un nuevo modelo de negocio, la renta de hoteles por hora. Guillermo Gaspar, CEO y fundador de Buy Hours, nos cuenta más al respecto en nuestra siguiente Forbes Talk. Muy buenas, saludos a nuestros amigos de Forbes, desde aquí de Barcelona, Guillermo Gaspar, fundador y CEO de Buy Hours. Pues la verdad es que es una industria que la considero, y yo me considero hotelero en cierta manera, pero un poco jurásica o tradicional demasiado. Entonces hace unos años nos dimos cuenta, tanto yo como mi socio Cristian Rodríguez, somos dos socios fundadores, pues que no había flexibilidad ni personalización. Ahora hablamos del usuario, de un cliente cuando quiere reservar una habitación unas horas, 3, 6 o 12 horas, o también cuando quiere decidir la hora de check-in en un hotel. Es decir, siempre ha habido mínimo 22 horas o 24, que es un día más o menos, y siempre con esa restricción de que a partir de las 3 de la tarde y que el check-out tiene que ser antes de las 12 de la mañana normalmente. Entonces nos decidimos un poco a averiguar un poco más el porqué y enseguida vimos que no había ninguna plataforma como Booking, Expedia, Despegar o todas estas plataformas, canales de venta que ofreciesen esa flexibilidad, pero es que tampoco había hoteles que lo ofreciesen. Y es ahí cuando arrancamos con Buy Hours, primero aquí en España, luego en Europa, y enseguida, bueno, 2018 o 2019 es cuando empezamos en Latinoamérica y en México especialmente. Por suerte, te diría que si bien al principio aquí en España nos costó un poquito convencer a hoteleros, según hemos ido habiendo mercados, y lo mismo ha pasado en México y sobre todo en Ciudad de México, que es donde además tenemos nuestra oficina y la expansión de Latinoamérica desde ahí, pero por suerte el mercado, tanto por el lado hotelero, es decir, el comportamiento y la forma de pensar del hotelero de Ciudad de México, os diría que es la misma que Bogotá, Buenos Aires, Barcelona, París, Londres, Nueva York o Dubái, que también tenemos hoteles en Dubái. Y eso es una suerte porque al final te encuentras con una industria que es jurásica, que es tradicional, pero también es una industria que piensa, el negocio es muy estándar y muy parecido y no hay gran diferencia. Cuando hablamos de hoteles centro-ciudad, que es donde nosotros principalmente vamos. Por lo tanto, el comportamiento o la forma de pensar del hotelero ha sido prácticamente la misma, por las mismas complejidades que tuvimos en su momento aquí, pero cada vez más, según les vas proveyendo de reservas y de nuevo cliente, pues cada vez más apoyo, más hoteles, más cadenas, y evidentemente eso es un poco el pez que se muerde la cola. Cuantos más hoteles, más producto tengamos en nuestra plataforma, pues más reservas o más clientes podemos invitarles a reservar este tipo de producto. Claro, nosotros con el mercado concretamente mexicano o latinoamericano, pero mexicano, hablando de Ciudad de México, de Monterrey, de Puebla, de Guadalajara, pues nos ha pasado que nos ha tocado cuando justo íbamos a empezar a arrancar con muchísima más fuerza y a invertir en marketing, porque nuestro producto o nuestro modelo de negocio tiene, evidentemente, primero captar el supply, captar el hotelero, pero al mismo tiempo tienes que captar la demanda y eso en nuestro canal propio se basa en marketing, ya sea online, offline o redes sociales y demás. Y ha coincidido con la situación esta fantástica que nos ha tocado vivir a todo el mundo durante los últimos dos años, pero hemos replanteado, repensado alguna situación, pero aún así sorprendidos, porque nosotros, te diría que el 2019 fue cuando realmente empezábamos a tener un poco de producto en estas ciudades que te comentaba antes, la relación con el 2020, que ha sido un año, yo soy una persona optimista siempre, y ya digo, un año de oportunidades, dejémoslo ahí, un año de oportunidades para cada uno, la aproveche como quiera, pero es un año de oportunidades, y así lo pienso, pues el 2020, fíjate que aún así nosotros hemos crecido en Ciudad de México, en Ciudad de México hemos crecido aproximadamente un 120, 122% en cuanto a reservas, pero es que además, en la relación del 2020 con el 2021, que apenas llevamos 4 o 5 meses, es que ya hemos hecho más que todas las que hicimos en el 2020, por lo tanto la perspectiva del 2021 todavía es mucho, muy superior, y el recorrido, acabamos de empezar, Ciudad de México o las ciudades que te decía, yo creo que el potencial es enorme, son ciudades que además tenéis unas peculiaridades muy curiosas que hacen que Vallagües tenga aún más sentido, y la verdad es que el límite o la meta, nosotros no la vamos a poner, que la ponga el usuario, la ponga el mercado, y nosotros lo que vamos a estar es muy atentos para poder dimensionar tanto como el mercado quiera. Yo creo que ahí tenemos una trampa, Vallagües cuando nace hace 8 años, al principio siempre ha llevado la bandera, y esa es nuestra razón de ser, que es ayudar al hotelero a vender las habitaciones vacías, aquellas habitaciones que no vas a vender en tu canal, o aquellas room nights, aquellos productos que vendes a priori, y donde puedas, que queden vacías y en desuso, recordemos que el sector hotelero no puede estocar habitaciones, es decir, todo lo que tú no vendas hoy no lo podrás vender mañana, por lo tanto, una habitación que quede vacía por la noche, es una pérdida directa, no la puedes recuperar mañana. Entonces, Vallagües se focalizaba siempre en ayudar al hotelero a vender habitaciones vacías, no cabe decir que con la situación que hemos vivido, pues, los hoteleros han tenido más habitaciones vacías que nunca, por lo tanto, nosotros les estamos ayudando, pero es que además, del lado del usuario, siempre nos ha gustado también llevar otra banderita del usuario, que es decir, oye, los hoteles de tu ciudad, de Ciudad de México, de Puebla, de Monterrey, esos hoteles experienciales de 4 o 5 estrellas, no son hoteles solo para la gente que viene de fuera, para turistas o para gente de negocios, ¿por qué no son espacios abiertos o espacios de experiencia donde la gente de la propia ciudad pueda vivirlos, pueda disfrutarlos, para descansar, para trabajar, para un momento de una ducha, un descanso, cualquier cosa, es decir, son espacios que están en nuestras ciudades, pero que parece que están como cerradas al ciudadano. Y nosotros lo que decimos es, oye, que se abran, que lo utilice aquel que quiera, porque evidentemente ahora tienen más habitaciones vacías que nunca, por desgracia para el sector, y porque la gente también, pues a lo mejor ahora encuentra un gran momento, pues para irse a un hotel, ya te digo, para teletrabajar, que tanto se habla ahora, hacerlo desde un hotel también. Sí, pero yo también tengo, puedo pensar que soy un poco crítico, es decir, no nos engañemos a nosotros mismos, es decir, yo creo que un hotel está pensado para dormir o para alojarse, yo no creo que alguien coja una habitación de hotel permanentemente como oficina, porque para eso están los espacios de oficina, es decir, está claro, cuando tienes una constancia, mejor ir a un coworking o a un espacio de oficinas, pero sí que la alternativa de esa excepción o esa improvisación que a lo mejor te da, pues desde una caravana o un tráfico excesivo o ir un día y volver a una ciudad cercana, pues sí que tener un hotel, un espacio, una habitación donde puedas descansar, desconectar, conectarte con alguna llamada, eso, pues sin duda, nosotros lo hemos aprovechado y va a ayudar. A partir de aquí también hemos incluido un producto que no, que es curioso, porque en 2021, ahí me llama la atención que el sector hotelero, si tú quieres reservar una sala de reuniones, y ahora no hablo de habitación, hablo de una sala de reuniones para cuatro, seis personas, para reunirte, para lo que sea, hoy por hoy todavía ninguna cadena hotelera en el mundo ofrece en su web de manera directa la posibilidad de reservar por horas una sala de reuniones, lo único que sea un request, una petición, una solicitud. ¿Qué hemos hecho? Ya que vendíamos habitaciones por horas, ¿por qué no darle la herramienta al hotelero para que también pueda vender de manera online en su web o ir en vallagos.com esas salas de reuniones? Sin duda, y permíteme decirte que, por favor, los latinos además tenemos algo que es que necesitamos vernos, necesitamos, en cierta manera, tocarnos, sentirnos. Eso es algo que no podemos perder y yo quiero, tengo y deseo, ganas de poder tener reuniones presenciales. Pero bueno, también vamos a aprender a optimizar nuestro tiempo y a lo mejor había un exceso de reuniones o de viajes que ahora con las teleconferencias o demás se pueden optimizar. Pero nosotros hemos, en esta una vez más, acercado al hotelero una posibilidad para que pueda rentabilizar todo ese exceso, como bien dices tú, de esas micro salas o micro momentos o en salas de reuniones que la gente va a necesitar porque cada vez hay más autónomos, más gente que trabaja por libre, el tema del home office y eso va a hacer que ya no una oficina toda la semana o todo un mes, pero sí que a lo mejor yo me organizo y mira, los martes y los jueves pues voy a un hotel y tengo durante tres horas, organizo ahí mis llamadas más importantes, más tranquilas, porque a lo mejor en casa, en mi caso, por ejemplo, yo tengo tres hijos y es auténtico, es imposible poder conciliar, ahora que están en el colegio es diferente, pero se le hace mucho más difícil y eso seguro que le pasa a mucha gente y un hotel te da esa privacidad. Te voy a decir algo que quizás te sorprenda, pero estamos un poco con los ojos vendados, es decir, tenemos nuestros números, una startup y más en el mundo hoy en día, yo soy de los que hacer una proyección a más de dos, tres meses es absurdo. Hay que tenerlas porque sirven un poco para referenciar hacia dónde te mueves, pero es muy difícil. Y nosotros aún más, porque hemos estrenado ahora un acuerdo con Sabre, con Sabre, es una de las principales empresas que tienen más agencias de viajes y todas estas más de 100.000 agencias de viajes que reservan tanto corporate como familias, como leisure, reserva de hoteles y aviones y demás, van a poder acceder a nuestro producto, a vallagos.com. Es decir, hemos estrenado lo que es el modelo, el B2B2C, es decir, que hayan terceros leyes del mercado que puedan obtener o conectarse con vallagos y poder vender. Eso hace que las proyecciones son muy difíciles de calcular, porque podemos, como te decía, una proyección de a lo mejor en el 2021 crecer un 210, 220%, hablo de México ahora, de Ciudad de México o de las principales ciudades de México, pero es que solo que se active de una manera medianamente conservadora o optimista un acuerdo con un Sabre o un acuerdo con otros players que todavía no tenemos cerrados, pero que conocéis muy bien y que probablemente en breve lo comuniquemos, hace que se dispare, como digo yo, hasta el infinito y más allá. Entonces, la proyección está ahí, crecimiento sin duda y lo que hay que hacer es, mes a mes, preparar el producto, como te decía antes, suficiente para adaptarnos a esa demanda. Yo deseo que haya más jugadores, porque de momento estamos aquí peleándonos contra viento y marea y es difícil, yo siempre creo que la competencia es muy buena, porque ayuda a ese awareness, ese conocimiento de marca o de producto, porque nosotros no solo tenemos la complejidad de que la gente sepa qué es vallagos, sino la complejidad de explicar un nuevo producto, que es que ahora puede reservar 3, 6 o 12 horas en un hotel decidiendo la hora del check-in. Entonces, ahí esperemos que lleguen más en Latinoamérica o en el resto del mundo. Por supuesto, tenemos algún competidor en Europa que hace algo parecido, no lo mismo. Y la verdad es que yo encantado de crecer conjuntamente, pero en Latinoamérica todavía estamos prácticamente solos y que tampoco tengan prisa por llegar, que me cojan un poco con más fuerza y así lo tendrán más difícil. Pero también te diría una cosa, el hotelero que me preguntabas, el hotelero yo lo he aceptado. Estamos hablando de que tenemos más de 4.000 hoteles de contratación directa en vallagos de las principales cadenas y de muchos hoteles independientes. Tenemos además una cadena hotelera que es inversora en vallagos. Eso le da una credibilidad, es decir, cuando ya un hotelero no solo está poniendo su inventario, sino que además quiere invertir en el negocio, eso desde luego hace que ya no hayas dudas, ya no hay dudas de que el modelo tiene sentido. Lo que puede haber dudas es cuál es el tamaño, hasta dónde podemos llegar, qué market size ocupará. Pero lo que no cabe duda es que esto es una tendencia que ha llegado para quedarse, que está creciendo muchísimo, que le da sentido, para mí muy importante, ese doble win-win al usuario, pero también al hotelero. Si no se respeta este doble beneficio, al final en la ecuación siempre acaba reventando por algún lado. Pero aquí es que el usuario está contento y el hotelero también. Sin duda, personalización y un poquito más de, al final, de que el usuario tenga más ese acceso a poder reservar ese espacio. Esos metros cuadrados del hotel que son los más desaprovechados del mundo, que son las salas de reuniones, que las tienen en desaprovecho total. Y luego, optimización y rentabilidad para hoteleros. Es decir, es un, como te decía, es un beneficio mutuo que lo que hay que hacer es simplemente ponerlo en común y hacer que la gente sepa que puede existir esa posibilidad, porque la gente se pensaba que no podían reservar en un hotel tres, seis o doce horas o no podían reservar una sala de reuniones. Y ahora, pues, se puede. Y además, como tú bien dices, la tendencia y el mercado y las nuevas necesidades van hacia allí. Van a tener más flexibilidad en espacios. Y yo siempre creo que, oye, no quiero ir, no voy en contra de cafeterías, de ninguna en concreto, pero para mí mejor se está para teletrabajar o para trabajar desde fuera de la oficina mejor en una habitación de hotel o una sala de reuniones de un hotel que no, a lo mejor, en una cafetería ahí que improvisas una reunión, ¿no? El proceso en nuestra plataforma, tanto en vallagos.com como en nuestra app, evidentemente, yo recomiendo siempre, porque la funcionalidad es mucho mejor en la app, porque la verdad es que nos podemos ofrecerte por la geolocalización, unas cosas que son mucho más, la verdad es que beneficios muy buenos para el usuario, pero es bajarse la app tanto en iOS como en Android. Y a partir de ahí el proceso es como el que podrías hacer reservando en cualquier plataforma o cualquier canal un hotel. Pones la ciudad, pones el día y a partir de aquí la diferencia donde está, que tú pones si quieres estar 3, 6 o 12 horas, es decir, elige la franja horaria que te gustaría estar y la última pregunta que te hacemos es la hora del check-in. Durante las 24 horas del día, pues a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la mañana, porque mi abuelo de Madrid llega a una hora y quiero tener una ducha antes de lo que tú quieras. Y a partir de ahí te enseñamos y te mostramos que hoteles hay, de todas las cadenas y lo que tenemos, los que están asociados a nuestra empresa. Y la reserva es igual que en cualquier canal. Nombre, confirmación de la reserva y ir al hotel y disfrutar. Cuantos menos clics tenga que dar el usuario, mejor es la conversión, mejor es la usabilidad y más contento y conversión y repetición tendrán el de mañana. Sí, de los hoteles nosotros tenemos nuestro propio, aquí como en México, hay el departamento de producto y de captación donde estamos constantemente llamando a los hoteles y luego tenemos los account managers, que son los que se encargan un poco más de la relación diaria con el hotel. Pero luego en la web también puedes encontrar, pues hay un acceso donde pone soy hotelero, donde evidentemente puedes solamente poner el nombre del hotel y un mail y te contactarán enseguida. La verdad es que es una manera de enseguida hacer una demo, de explicar y sobre todo recordar que es muy, muy sencillo. Hay muchas veces que hay gente que dice, uf, es que esto puede ser complicado, es muy sencillo poder obtener la rentabilidad extra en tu hotel y lo demostramos con una demo y con una herramienta que realmente es sencilla y está hecha al final y diseñada un poco por un hotelero. Yo soy hotelero y tengo muy claro que quiero estar cerca de ellos, quiero facilitarles la vida y no hacerles la vida nada complicada y por eso nosotros no ofrecemos ningún contrato de permanencia, ni obligaciones, todos son beneficios y al final es conectarse a Vallagües y empezar a vender. Yo solamente para despedirme, lanzar un mensaje también de ánimo a todas las empresas del travel, del sector hotelero, de la restauración, de todos los que vivimos un poco del turismo, porque esto va a volver como antes, va a volver con fuerza, nos puede servir para quitarnos algo de grasa o algo de cosas que al final veníamos arrastrando y de estas siempre salimos reforzados, así que mucho ánimo. ¡Gracias!